Pastores, ministros de Dios, les habla su hermano Roger Muñoz, director de Cristo Libera Internacional, desde aquí, Seattle, Washington, los Estados Unidos. Como ustedes sabrán y todos sabemos, tremendas cosas están pasando hoy en el mundo, incluido en la iglesia, en la forma como se está predicando hoy en día la iglesia, de que, como saben ustedes y todos sabemos, está prohibido en los templos, las cuatro paredes, reunirnos a predicar el evangelio y, por lo tanto, muchos de ustedes están de su casa o están en su casa tratando de continuar la obra en la cual Cristo a nosotros nos comandó. Mis hermanos pastores evangelistas, es hora de aprovechar o tomar ventaja de lo que está sucediendo para alcanzar a todas esas personas que antes no se podían alcanzar por sus ocupaciones, ocupaciones en sus trabajos y hoy en día la mayoría está en sus casas. Iglesia estamos en medio de una guerra espiritual como ustedes saben, en Efesios lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales demoníacas. Esa es contra lucha. Estamos en medio de una guerra espiritual real, muy real. Iglesia es hora de hacer las obras que Jesucristo dijo que haríamos nosotros, aún mayores que la que hizo. Él dice su palabra. El que cree en mí las obras que yo hago, las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. tenemos que preguntarnos es de qué obras estaba hablando Jesucristo y de qué obra él nos dijo que nosotros que usted y yo íbamos a hacer en el futuro porque él iba al Padre. Mayores obras que la de él. Iglesia esas obras requieren entrenarse en guerra espiritual. No hay duda. Hay que entrenarse en guerra espiritual. Este ministerio Cristo libera. El mismo Señor lo creó, lo fundó y lo dirige para entregárselo a todos ustedes sin excepción. No importando qué denominación usted pertenece. con tal de que sea a su pueblo, a su iglesia y usted pertenece forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es un hombre o mujer de Dios que conforma la iglesia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. tenemos para usted entrenamiento completamente gratis, es gratis. Tenemos las escuelas por WhatsApp. Mi hermano, tome este regalo de parte de Jesucristo para que vaya a hacer las obras que él dice que vamos a hacer. debemos entrenarnos en guerra espiritual, porque hay una batalla, hay una batalla. O sea, el que no quiera, el que quiera negarlo o no verlo, está ciego. Usted sabe muy bien que estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos entrenamiento. Este ministerio está totalmente dispuesto y a su disposición totalmente. Tenemos profesores, maestros que voluntariamente, igual que yo, damos los servicios para que usted aprenda, para que su congregación aprenda. Bueno, hermano, tómelo. Ahí está mi WhatsApp. Ahí está la página de internet. Mi nombre es Roy Muñoz, le repito. Es hora de empezar a actuar. Para grandes cambios, como estamos ahora, se necesitan también grandes cambios en nuestra, en todo, en todo. Son retos que hay y usted es llamado a eso. Somos hombres y mujeres de reto y en Cristo Jesús cualquier reto se hace porque el que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo y Cristo lo hace. Mi consejo, mi hermano, adelante. No tiene nada, no tiene nada que perder, nada que perder en absoluto, pero mucho que ganar. Cristo ya viene a buscarnos. Y estoy seguro que ante su venida, o sea, en su venida, va a haber un gran ayudamiento. Y el ayudamiento empieza con la participación activa de usted, de todo lo que es el cuerpo de Cristo, usando señales y prodigios. En la única forma, lo invito a aceptar a usted este reto, tome este reto. Dios me lo bendiga, mi hermano. Nos vemos en las clases. Son cursos por WhatsApp. Tenemos escuela en todos los países. Tenemos cientos de maestros para usted. Contamos, contamos aproximadamente con más de mil estudiantes actualmente que mensualmente se están entrenando con nosotros a nivel mundial. Una nueva generación de creyentes, de hombre de Dios que Dios está levantando, usando el poder de mi Señor Jesucristo. Prepárese, hermano. Eso va a prepararnos. La victoria está ganada. Está ganada. Solo tenemos control, es actuar. Entrénese, hermano. Entrénese. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Les habló su amigo Roger Muñoz. Y nos vemos en las clases. Espero que usted me llame o nos llame. Bendiciones, hermano. Y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tan fiel es que nunca nos abandonó ni se nos abandonará. Y esta herramienta que le entregó de guerra espiritual es una prueba de su gran amor, de su fidelidad. Hermano, bienvenido a hacer grandes obras en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús pagó. El Señor nos liberó. Gracias a ti, Jesús Nazaret, mi Dios.